No. Dime qué hago con todo este amor Con esta fuerza que sacude mi alma Dime qué hago si es tuya mi amor La herencia que llevo en mis entrañas Dime cómo puedo guardar mi verdad Quiero gritarlo a los cuatro vientos Cómo ocultar la felicidad Te llevarte dentro de mi cuerpo No me olvides No me olvides Recuerda el olor de mi piel No me olvides No me olvides Llevo tu sangre latiendo en mi ser No me olvides No me olvides Recuerda nuestra luna salvaje No me olvides